Los lugares favoritos, 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 baby ¿Dónde sube pasar? ¿Tus son de este peligro? ¿Dónde estás a provocar tus gritos? ¿Tú te olvides de pedirle? Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo el tiempo intentándolo Mami, estoy bandigándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo caeré malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Si no es despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Arriba las paredes de tu laberinto Hay que hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Deja que sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos No te olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Seguiste en mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos No te olvides tu apellido Deja que sobrepasar tus olas de peligro